Bueno, ahora vais a ver otro truco casero, que yo he cogido dos fichas y mira, la primera es una ficha, la segunda no es lo que parece, es un poquito más grande que la otra, pero la segunda, mirad, no tiene nada por bajo. Bueno, ahora el truco consiste en esto, vas a una persona y le dices, ¿quieres que te haga un truco de magia? Se hace así, coges, también la coges, pero la coges, pero hay que cogerla así. Esta, ponértela así, y esta, ponérsela así. ¿Lo veis? Estoy casi en la mitad. Y ahora, le dices a la persona, mira, ¿ves estas dos fichas? Pues ahora voy a cerrar el puño. Cierras el puño, y ahora, abro la mano y hago. La he convertido en una ficha. La persona puede saber que se quede impresionada. Y después, para ver que tienes una y que tienes más magia, pues entonces, la coges. La coges así y haces. ¿La ves? Es una. Sueltas esa ahí. Y ahora la haces. Voy a volver a cerrar el puño. Cierras el puño, y haces así. La he duplicado. Ya está. Bueno, aquí nos vamos al siguiente vídeo. Empezamos en la segunda parte. En la segunda parte, si queréis, podéis coger una cajita. Y hacerle esto. Mira, yo a esto le llamo la caja mágica. Ya sé que estoy un poco loco. Bueno. Ahora llegamos aquí. Esta es la que no tiene tapa. Las tapáis. Y ahora lo hacéis así. Un poquito más lo haré. La derecha. Vale. Aquí ahora se ha oído un ruido diferente. ¿Veis? Pues ahora la vimos. Se convierte en una. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Si les ha gustado, boten like. Con そure. ¡Apú.